Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides de recargar tus hot points en la tienda más económica. Los links están en la descripción. Antes de entrar a un lugar, fíjate por donde puedes salir. La observación y la percepción son dos cosas separadas. El ojo que observa es más fuerte, y el ojo que percibe es más débil. Bienvenidos cracks, la misión de hoy es darle uso a la nueva arma. Probaremos su poder letal. Está siendo muy mencionado en todos lados, por su inmenso poder, ya que tiene una cadencia extraordinaria. Para ser una ametralladora, su peso es más ligero que las demás. Apunta tan rápido como un subfusil. Su fácil retroceso te permite controlar cada disparo del arma, haciendo que los disparos sean tan precisos. Presta mucha atención y analiza estas situaciones conmigo. Observa lo rápido que elimina esta arma. Muy bien, solo quedan dos enemigos. Mi única desventaja será el tiempo de recarga del arma. Tengo 95 municiones en el cargador. Con eso será suficiente para eliminar a los dos. Solo no hay que fallar tantos disparos. El arma tiene la cadencia de un subfusil, pero lo increíble es que esa cadencia se puede aumentar más, colocándole algunos accesorios. Veamos crack. He venido por la caja, para probar la configuración monstruosa que hice. Listo, ya lo tengo en mis manos. Me llevaré la barra de oro para que todos vengan por mí. Será una buena idea para poder darle uso al máximo a mi arma. Allá adelante lutearon una caja de suministros. Eso quiere decir que haya alguien allí. Es un equipo completo. Lo primero que hago es colocar el escudo para protegerme de las balas. Baja confirmada. Uno del equipo enemigo intenta escapar, pero mi arma no quiere dejar a nadie con vida. Baja confirmada. Queda uno allá arriba. Me estoy quedando sin municiones en el cargador. Tengo que recargar ya. Si lo hago cerca del enemigo, seré hombre muerto. Me acerco con mucha precaución. Tengo una ametralladora por lo que no me deja moverme rápidamente. Abatido. Hay alguien más. Solo era un botsito. Pero en esta temporada no subestimes a los botsitos. Porque últimamente pueden matar con solo 5 disparos. Están bastante agresivos. Bueno, creo que han salvado las placas de los que acabo de matar. La barra de oro revela mi ubicación. Era de esperarse que vendrían por mí. Pero mientras la MG42 esté en mis manos, no pienso perder. También con ellos hay alguien que lleva la clase bombardero de humo. No puedo acercarme tanto, ya que no puedo verlo. Pero él sí puede verme. Muy bien, solo queda uno nada más. Al parecer no quiere pelear. Solo tengo 47 balas en el cargador de mi MG42. No debo fallar los disparos. Mi enemigo está esperando a que baje la guardia levantando a mi compañero. Otro en mi lugar tal vez caería en esa trampa. Pero en mi caso no. Ya conozco esa estrategia. Es viejo en los libros de historia. Como has visto, esta ametralladora ligera es un monstruo. He aumentado su cadencia a un nivel descomunal. Ni siquiera los subfusiles alcanzan cierta cantidad de cadencia. Con un disparo a la cabeza quitas 28 de vida. Y un disparo al pecho quita 24 de vida. Sinceramente no es un daño muy bueno. Pero la cadencia exageradamente alta que tiene lo compensa todo. Crack, a continuación te dejaré una de mis mejores configuraciones. Podía aumentar aún más la cadencia. Pero iba a perder algo de estabilidad y velocidad de movimiento. Por lo que mejor me centré un poco más en la precisión. Pero con la cadencia que tiene la clase es más que suficiente para eliminar a tu enemigo en un segundo. Pero antes de copiar la clase quédate a ver hasta el final. Para que veas lo eficiente que es el arma con o sin configuración. Además me estarías ayudando mucho si miras el video hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!